Hola, hola, estoy muy pero muy complacido de poder compartir con ustedes tres y de verdad yo creo que soy objeto de envidia de mucha gente, porque aquí no solamente por ustedes tres, sino de los temas que vamos a tratar. Hola Irma, hola Cora, hola Teresa. Hola, ¿cómo estás Robert? Chévere, chévere. Una gran idea tuya de esta tertulia. No, idea de ustedes, porque yo recuerdo que fue Irma y Teresa que estaban escribiendo, ya yo había hablado con Cora, y bueno, se hizo realidad. Sí, sí, concreto. Bueno, mira, miren, porque somos varios ya aquí. Resulta que si hay algún tema que hemos incluso coincidido nosotros cuatro con otros amigos también, es el tema inmobiliario de manera general e inquilinario ya de manera muy particular. y quiénes, si no, ustedes que han tenido, digamos, ese empeño de estudiar cada una de esas materias o cada uno de los aspectos que comprenden esa materia, y más aún también en esta Venezuela, que es muy particular. Entonces yo creo que hay algunos temas que mucha gente, digamos, recurrentemente se pregunta, y la realidad, a pesar de que tengamos, digamos, perspectivas distintas en algunas cosas, es que hay esa realidad material, de que hay inmuebles, hay gente que vive allí, alguien que está alquilando, otros que necesitan alquilar, otros que están pagando. Entonces yo creo que pudiéramos hacer unas observaciones generales. Y yo creo que la primera, la primordial es el destino de las relaciones contractuales en moneda extranjera, más específicamente en dólares. A ver, a ver quién de ustedes empieza, y yo creo que debería ser Irma, porque fue la que postuló ese tema primero. Bueno, que lo hablamos, yo he estado oyendo opiniones, y esa palabra de dolarización tiene varias interpretaciones. Una, es la que técnicamente llamamos moneda de cuenta, es decir, contratar por 100 dólares, como canon de alquiler, pero que se paga en los bolívares equivalentes para el momento del pago. Esa es una de las interpretaciones de dolarizar. La otra es la extrema, que es establecer el canon en dólares y que la obligación sea de pago en dólares. Eso, en la venezuela actual, con la legislación en el estado que se encuentra, no es posible obligar a un arrendatario a pagar en dólares. Aunque, aunque en el caso de los contratos de oficinas y otros usos, es la ley de arrendamientos inmobiliarios de 1999, que está todavía vigente para esos usos, sí se podría fijar el canon en dólares como moneda de cuenta. Y, de hecho, en la práctica se está haciendo. Lo que sucede es que el ritmo de la devaluación de nuestra moneda es tan vertiginoso que difícilmente algún arrendatario que no tenga ingresos en dólares va a poder pagar el equivalente en bolívares mes a mes. Porque, además, la devaluación da unos saltos mortales de triple, que es casi imposible, que es una actividad lícita. Que tenga una persona que tiene alquilado un consultorio, una oficina, un galpón industrial, o un galpón para educación, para un colegio, o una academia, pueda pagar eso. Entonces, en esos ámbitos hay mucha negociación entre el arrendador y el arrendatario. Constantemente están tratando de ajustar y el arrendatario comprende que el propietario arrendador quiere más dinero porque sus bolívares se le devalúan, pero también él trabaja en un ambiente en que tiene sus limitaciones. No puede fijar los precios de sus servicios a como le convenga para pagar el alquiler solamente porque tiene una cantidad de gastos adicionales. Pero la realidad legal es que solamente en ese tipo de contratos de oficinas y otros usos es que se podría pactar la obligación en dólares pagadera en bolívares. Mira, me quedo con eso último que acabas de mencionar para pasarle, digamos, el testigo a Cora. ¿En qué sentido? Cora, date cuenta que Irma mencionó, bueno, galpones, oficinas, pero ¿cómo queda entonces el de vivienda? Y yo creo que es bueno que recuperemos y tomemos en cuenta, digamos, en la conversación de que hay varios regímenes, dependiendo de cuál es el destino que se le da a los inmuebles. Entonces me gustaría, más allá de simplemente decir, ¿es legal o es ilegal poder, digamos, hacer esa separación? Bien, mira, yo considero que la legislación vigente viene dada exclusivamente por el uso del inmueble. Es decir, que incluso en materia comercial ellos tienen una norma que dice que no se puede sacrificar la realidad por las formas, ¿no? Es decir, que si yo tengo un local de comercio donde yo vivo, donde tengo a mi familia, fíjense la barbaridad que estoy diciendo, ¿no? Que tengo a mi familia, tengo la cocina, tengo los juguetes de los niñitos, tengo la cama, tengo nevera. Evidentemente, pues, la realidad es que allí vivo con mi familia, pero resulta que es un local de comercio. Y eso es terrible lo que está pasando aquí en Venezuela, que a mí me preocupa muchísimo, porque hay personas que no tienen escrúpulos y hacen este tipo de complops, porque yo creo que en el fondo eso forma parte de un complop con todo, ¿no? En materia de vivienda, concretamente, como tú me lo preguntas, definitivamente está prohibido la fijación del canon de arrendamiento en divisa. Ni siquiera en moneda de cuenta, como asertivamente lo explicó Irma, a lo cual yo me adhiero. En materia de vivienda, todas las contrataciones que yo tengo tiempo viendo desde hace mucho tiempo, valga la redundancia, a través contenidas en documentos privados, son en divisa. Las partes asumen que van a pagar, inclusive, un año por adelantado, que van a entregar una determinada cantidad por concepto de depósito. Y siempre el arrendador propietario está con la angustia, con la preocupación, de si esa persona, cuando vence el lapso de entrega del inmueble, la cláusula de la temporalidad, en lugar de entregarle el inmueble va a ir a la SUNAVI, y puede ir a la SUNAVI, desde luego que sí, porque es el organismo rector, y la SUNAVI en eso es implacable. Entonces va a abrir el procedimiento sancionatorio, va a fijar por el justo valor dos bolívares por un inmueble que quede en el este, por ejemplo, que es lo que vemos a diario, también puede ser en el oeste, pero normalmente lo vemos en el este, ¿y qué va a pasar? Una vez más, el propietario va a quedar como el malo de la película, y el inquilino le van a tener que indemnizar por todos los daños y perjuicios que le han causado, en virtud de que, a conciencia de que sabemos que la legislación en materia de vivienda, léase, la ley de regularización y control de arrendamiento de vivienda, expresamente lo prohíbe, también lo sanciona. Pero las unidades tributarias aquí van y vienen, y la gente poco le importa, hay personas inclusive que se lo toman muy deportivamente, muy a la deriva. Yo cuando me ha tocado, porque evidentemente que a todas nos ha correspondido en algún momento, redactar un contrato de esta naturaleza, yo siempre se lo explico al propietario. Le digo, mire, me parece muy bien que le paguen mil dólares por su apartamento en La Castellana, magnífico, y si está moblado, estupendo, y si le están pagando los 12 mil dólares al año, magnífico. Pero, eso no es óbvio para que cuando usted le diga a su inquilino que le entregue el inmueble, ese inquilino, en lugar de entregárselo, vaya a la suave. ¿Por qué? Porque a lo mejor no va a conseguir en la inmediatez del tiempo un inmueble. Eso, para mí, es altamente preocupante. ¿Por qué? Porque todas las personas que se te acercan es, ¿qué hago? ¿Cómo redacto yo este contrato? Inclusive, los inmobiliarios, que cuando le hemos dado clases, como Tere, yo, en la Cámara, nos preocupa enormemente, porque esa es la pregunta de siempre. ¿Qué hacemos? ¿Podemos contratar legalmente en dólares o en euros? Yo siempre contesto lo mismo, mire, ese es un riesgo, háganlo, si quieren hacerlo. No hay ningún problema. Pero, ya saben, justo valor, su nave, Bolívar es su nave, procedimiento sancionatorio. Y una cantidad de elementos que llega un momento que el propietario a veces dice, prefiero correr el riesgo que tenerlo vacío porque me lo invaden. Fíjense que dantesco es todo esto. O, sencillamente, como el otro día se estaba diciendo por ahí, que el gobierno podía crear un impuesto especial para aquellos inmuebles deshabitados. Entonces, el propietario, sobre todo el que vive fuera, se siente agobiado porque hay muchas cosas que piensa. Y, obviamente, que uno como abogado, ¿qué le puede decir? Mire, es un riesgo. Y yo considero, y lo digo públicamente, que contratar el arrendamiento de una vivienda no solamente es un riesgo. Yo no lo recomiendo. Yo prefiero que ese propietario venda a pesar de que en este momento Venezuela es el único país de Latinoamérica donde se devalúa el dólar. Insólito. Es más, yo quería agregar a todo lo que dice Cora, que una de las preguntas de los corredores inmobiliarios es, bueno, y si en vez de contratar a una persona natural, pongo el contrato a nombre de la empresa. Es lo mismo. Cierto, cierto. Porque lo que rige, lo que hace señalar cuál es la ley aplicable es el uso, no es la persona. Entonces, la gente cree que contratando con empresas se salva de la legislación de vivienda y no es así. Yo ahí siempre añadiría, explico que ese es el caso de la trabajadora residencial o conserje, porque ahí realmente el contrato principal es el laboral, no es el de arrendamiento. Entonces, es un supuesto muy distinto lo que contempla la norma a que yo contraté con una persona jurídica. Además, una de las cosas que yo les explico es la persona jurídica necesita vivienda. No, y lo que protege ese decreto 8190 es la vivienda de quien está allí. O sea, del que realmente ocupa, no de la persona jurídica. Y ahí se empastela más, como dice Irma. ¿Saben qué es un riesgo grandísimo? ¿Saben qué es uno de los mayores riesgos? Nosotros cuatro sentados aquí con estos temas, porque entonces vamos a ir a más de seis horas si no ponemos un orden. Y entonces el orden que tengo aquí anotado y que agarré unas cuantas ideas, le toca ahora a Teresa hablar. Entonces voy a agarrar unas cuantas ideas que recupero de Irma y de Cora. Por ejemplo, de la dolarización y también de la supuesta, porque técnicamente no hay devaluación en dólares. Técnicamente. Lo que pasa es que el dólar vale cada vez menos porque aquí las cosas son más caras. Pero que en realidad lo que hay es una desbolivarización. Nadie quiere el bolívar. Entonces, dejo de ser una dolarización, una desbolivarización, que me págamelo como sea. Y entonces, Teresa, me gustaría que hablaras sobre lo siguiente. Date cuenta que hablamos de la desbolivarización, como ejemplo de dolarización, el fraude a la ley. Es decir, las personas que dicen que están en un local y están viviendo allí para tratar de desviar los efectos y las consecuencias jurídicas. Tenemos también que dice que, bueno, todos los documentos que he suscrito de manera privada hablan en dólares. La entrega del inmueble, al momento en que llega la entrega del inmueble, entonces no entregan qué hacemos. Luego que si tienes que ir para su nave o no, no voy a mencionar sobre esto. Pero todo eso, bueno, también lo del hecho de que si el inmueble está en un lugar, en el este o el oeste o en Barquisimeto o en Maracaibo, entonces vemos que hay como unas distintas legislaciones o tratos dependiendo de donde tú tengas el inmueble, dependiendo de donde tú quieras, y eso no debería ser la ley. ¿Cómo queda al momento en que llega el momento, a la oportunidad de entrega del inmueble y no te lo entregan, con la idea de tutela judicial efectiva, con la idea de acceso a la justicia y estos contratos celebrados en moneda extranjera? Te doy cuenta que aquí tenemos para hablar muchísimo, pero quiero que lo hablemos desde el punto de vista de las relaciones jurídicas celebradas en moneda extranjera y la tutela judicial efectiva. Bueno, fíjate tú, Roberto, eso es bien interesante porque además tú eres protagonista de dos recursos en los cuales se tocaron esos aspectos, uno en la Corte Contenciosa Contenciosa y otra, no recuerdo si la primera o la segunda, y la otra en el Tribunal Supremo, un recurso de interpretación que tú planteaste. En cuanto a lo del fraude a la ley, allí hay ya precedentes, incluso desde los tribunales de instancia, en el cual si se pretende hacer pasar que en un local comercial se está viviendo, pues la jurisprudencia que he dicho, no, usted transmite que quede evidenciado porque puede haber la mala fe efectivamente que echándose una legislación que protege la vivienda han cambiado el uso intencionalmente para evitar la sentencia o la ejecución de la sentencia. Eso por un lado. Entonces ya ahí por lo menos se ha abierto un poco el camino ante esa situación de fraude. El problema sí puede ser al revés. Cuando yo tengo una vivienda y la quiero hacer pasar por una oficina o por un local comercial para justamente yo como arrendador escurrir esta legislación que resulta tan asfixiante. Allí todavía no hay ningún pronunciamiento, pero la norma está clara. O sea, ahí está el fraude de la ley y además es muy fácil de detectar o demostrar por el inquilino que el uso de limueles comerciales, las oficinas, etcétera. El otro problema que tú planteas es en cuanto a los contratos privados y la ejecución. También el recurso de interpretación que tú planteaste, allí se pronunció el Tribunal Supremo y que dijo, ojo, ya esta fecha, la fecha de la sentencia, no se justifica que haya contratos que no cumplan con las formalidades de la ley. Si nosotros no vamos por las formalidades del arrendamiento de vivienda, tiene que pasar por la inscripción en SUNAVI, tiene que pasar por la fijación del cano en SUNAVI, tiene que pasar porque aprueben el contrato y se firme con las condiciones y términos de todos los elementos formales que pauta la ley y además que sea consignado después de firmado autenticado ante SUNAVI. Entonces uno se puede preguntar, ¿y estos contratos privados serán considerados válidos? Sobre todo cuando uno revisa el texto de esta legislación de materia de arrendamiento, es muy imprecisa desde el punto de vista de técnica legislativa. Ellos todo es nulidad. Entonces si yo tengo un contrato privado que va a ser nulo, ¿con qué título me ocupa esa persona el inmueble? Hay un detalle bastante interesante, importante. Fíjate tú que en el mismo retrato dice que si tú vendiste un tercero se declara nulo. Si tú declaras nulo no hay lugar a retrato. O sea, hay muchas imprecisiones y allí todavía no se ha pronunciado. Entonces, cierto es que es un gran riesgo hacer un contrato privado. Júntalo además con la situación de que está prohibido que sea el pago en dólares. Y en esta materia, si en el arrendamiento de vivienda todo está por el orden público. Eso complica aún más porque no solamente como decía Cora, que las sanciones y el procedimiento, etcétera. realmente las sanciones ya por la misma devaluación de la moneda a la gente no le importa tanto. El problema es la consecuencia que puede conllevar en la ocupación del inmueble y que en algún momento dado esos reintegros sí pueden llegar a ser una suma bastante alta que puedan conllevar a la pérdida del inmueble. Nosotros nos olvidamos que existe una figura de reintegro. Nos olvidamos que en una época histórica del país que también existía reintegro, hubo gente que perdió sus inmuebles por un reintegro de sobrealquileres. O sea, son riesgos latentes allí que de verdad que no, como que no le hacemos caso, ¿no? Y luego, el mismo instrumento privado es la prueba de la ilegalidad. Y a medida que estamos hablando de que no tenemos un Estado de Derecho que esté sólido, claro, ahí mismo tú mencionaste el otro punto, la ejecución de una sentencia. Cuando tú ves el decreto 8190, lo que está haciendo, palabras más, palabras menos, es sometiendo la ejecución de una sentencia a una condición, algo que es inaudito porque te están negando todo lo que es la tutela judicial efectiva de la cual es parte justamente la ejecución del fallo y luego de tú haber agotado todo un procedimiento que de por sí ya es bastante largo porque empiezas por uno administrativo para terminar en uno jurisdiccional con un plazo que además hay otro problema allí. Ese plazo para conseguirle la salida habitacional no es un mero derecho de expectativa, es una obligación de la administración que debe cumplir. Entonces, ante el incumplimiento de la administración, también el ciudadano tiene que seguir cargando. Oye, estamos rompiendo aquí cualquier cantidad de preceptos, no solamente constitucionales, sino hasta de derechos humanos, ¿no? O sea, es grave y la verdad que no se le ha metido el dedo en la llaga. Es mi posición, por lo menos, a nivel personal y lo hemos comentado. Mira, para la publicación de los 100 años de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, me pidieron un artículo y yo abordé el tema de la fragilidad del criterio para la aplicación de una u otra de las leyes de arrendamiento. Es un criterio muy frágil el uso, porque incluso arrendador y arrendatario pueden llegar a un acuerdo para cambiarle el uso al inmueble y que las ordenanzas municipales lo permitan. Entonces, que saltan de una ley a otra. Es así, pero esa es una de las razones más importantes por las que la legislación de arrendamiento debe ser una sola para todos los usos. Porque esta dispersión lo que ha traído es la invención de los trucos para saltarse. Además, hay usos mistos. De hecho, por eso mi planteamiento cada vez que me han llamado es hacer un código arrendaticio que contemple todo y que sea un solo procedimiento para todo porque eso crea más seguridad jurídica en las partes. Y el punto es que la ejecución, como dice Irma en el libro Centenario de la Academia, yo hice un trabajo también allí y se hace todo el recuento desde antes cuando la dirección de incriminato como empezó y bueno, es que es un procedimiento que no tiene ni pie ni cabeza. Al final no se sabe ni la naturaleza jurídica. ¿Conciliatorio? ¿Es contradictorio? ¿Qué fuerza tiene esa decisión? Y luego, haberla atribuido a su nave la competencia de otras materias como por ejemplo una opción de compraventa incumplida en la cual se le haya dado la posición del inmueble al UCTAN en una partición en la ejecución de hipoteca. Entonces, allí tendremos a su nave también decidiendo ese tipo de casos. Hay mucha tela que cortar allí, eso es sumamente complejo. Muchísimas que cortar. Ahora vamos a hacer algo muy fuerte. Dale. Una acotación, cuando comenzó toda esta vorágine en relación al procedimiento previo anterior, bueno, procedimiento previo, perdón, a la demanda inquilinaria. Yo recuerdo que la doctora Ildiga Rondón de Sansón, ella estaba como muy movida en ese momento, ¿no? Más allá de su ideología política, ella publicó un reportaje que yo conservo donde ella decía que más allá de todas las legislaciones que estaban promulgadas en este gobierno, ella consideraba que debía establecerse un solo instrumento legal, un código arrendaticio o un inmobiliario que comprendiera a todos los inmuebles. Ella lo explicó de una manera detallada que a mí personalmente me encantó y yo siempre he pensado, tal como estamos comentando, que tiene que haber un solo instrumento legal porque incluso en la praxis que uno es abogado litigante, observa que hay muchos jueces y yo no los culpo, hay muchos de municipios de primera instancia que a veces cuando están admitiendo la demanda, se equivocan porque resulta que unos son el breve, el otro es el oral de CPC y el otro es el oral de la ley específica y no se percatan y resulta que el escribiente se lo pasó y firmó y después vienen las famosas reposiciones inútiles. Entonces, yo sí creo que aquí la salida sería un código inmobiliario que comprenda a todos los inmuebles por su uso y un solo procedimiento. Largo, corto, como sea, pero uno solo que se define. Voy a aprovechar estas reflexiones que hicieron en esta intervención para pasar al otro tema. Entonces, digamos, vamos a ir metiendo las cosas así. Pero sí les advierto que estoy aquí con la lengua mordida porque yo dije que no voy a hablar. No voy a hablar porque ustedes pueden hablar aquí. No hable, no hable porque nosotras somos más. Somos tres contra uno. No, y saben más que yo y entonces salgo yo aquí te damos permiso para que nos guíes dulcemente pero no nos discutan. Voy a agregar en el tema. No, porque la ventaja también es que como esto va a quedar grabado y lo puede ver gente de Colombia, de Panamá, de Argentina, para que entiendan lo que está pasando aquí. Es más, aquí estamos hablando de unas cosas tan horribles y tan garrafales. ¿Cómo es eso que un documento privado con eso se demuestra la ilegalidad? Es decir, que tú tienes que siempre contar con la venia de una autoridad. Se vean lo grave que es un contrato tan elemental y tan esencial para una sociedad como los de arreglamiento, ¿no? Además de eso, que si un código específico, señores, eso debería estar en el Código Civil y se acabó y cada una de las partes pueda, dependiendo de cuáles son sus realidades, su realidad, digamos, negocial, fijar las condiciones. Porque la realidad de una persona en determinado lugar de Venezuela es distinto al otro, sea de vivienda, sea el que sea. Entonces yo creo que hay que rescatar la idea del contrato como fuente esencial del derecho más allá de la ley. Pero Roberto, hay un punto allí que a mí siempre me da risa de la contradicción y la ironía. La legislación de arrendamiento de vivienda en la parte de primera de los artículos dice que se va a promover el arrendamiento. Dime tú cómo me vas a impulsar a mí todo el arrendamiento para poder arrendar a alguien que además necesita alquilar ya porque se tiene que mudar. Tengo que empezar inscribiéndome, tengo que empezar pidiendo que acción. Imagínate tú, eso es lo más negativo a propiciar y patrocinar e incentivar el arrendamiento de vivienda. Está por ahí está normal. Con eso paso al otro tema. Hay una realidad que es, por ejemplo, estamos cada uno en nuestras casas, Irma incluso está a 9.000, 10.000 kilómetros de distancia y mira cómo estamos compartiendo. Y la realidad actual es que las manifestaciones de voluntad se hacen a través de nuevos medios que son digitales y podemos perfectamente nosotros cuatro ni siquiera tiene que ser digamos por escrito sino esto es muestra de una manifestación de voluntad y podemos celebrar un contrato de arrendamiento porque no deja de ser consensual. Entonces vámonos a la idea del documento digital que ni siquiera tiene por qué ser escrito ni firmado. Date cuenta como nosotros cuatro estamos aquí manifestando nuestras voluntades y su valoración. O sea, la sociedad, el dinamismo de la sociedad global hace que podamos suscribir contratos por vía no ni siquiera a través de un notario o unas formalidades X sino de esta. Vamos a hablar de eso, de las contrataciones por supuesto generales pero más específico del tema de arrendamiento vía digital e incluso ¿por qué no hablamos de Airbnb? Airbnb tiene unos cuantos inmuebles o a través de Airbnb tiene unos cuantos inmuebles publicados y promovidos en Venezuela. Empieza Cora. Yo siempre me ha llamado la atención porque tengo que empezar yo pero ¿por qué siempre yo? Porque tú eres la más joven. No, yo soy la más la más viejita Irma porque tú eres la más viejita soy yo Irma que soy Irma Irma fue la que abrió y entonces ahora comienzo yo ¿viste? Mira Roberto me dejaste en el aire porque yo juraba que yo era la última esta vez bueno sí considero que no solamente por toda la situación que estamos viviendo que es el acicate para que nosotros pensemos de una manera diferente ¿no? Porque yo creo que esta cuarentena yo estoy agradecida a nivel personal de todo lo que nos está pasando porque nos ha nos ha conmovido y nos ha movido en todo sentido no solamente en el personal sino sobre todo en el ejercicio de nuestra profesión definitivamente todo nos cambió y si todo cambió en ese cambio se involucra también las contrataciones y la que nos apaña en este momento es la del arrendamiento si creo que deberían tener una validez y una eficacia jurídica las contrataciones que se hagan utilizando esta tecnología las plataformas que conocemos incluso se está moviendo aquello de la ley de firmas electrónicas que estaba allí sabíamos que existía creo que yo vi algún alguno de tus programas me gustó mucho con uno de los profesores que sabíamos que existía más allá de lo que diga Raymond Horta que es experto en grafo técnico que ahora si es importante incluso la gente está preguntando que cómo se llama ese instituto o esa institución que certifica la firma que a nadie le importaba incluso hay una privada y una pública es decir que esta cuarentena movió eso ¿por qué? porque no hay otra forma ni manera apenas tenemos una semana que comenzaron los registros de la notaría martes, miércoles y jueves y yo les confieso sinceramente yo no sé qué se pudo hacer en ese martes miércoles y viernes perdón miércoles y jueves porque es muy muy pequeño el lapso y la gente tenía demasiadas cosas pendientes entonces celebrar estas contrataciones a través de estos medios a mí me parece que dada el principio de autonomía de la voluntad que los contratos el contrato de arrendamiento un contrato de naturaleza civil que es consensual que es que genera obligaciones principales que exigen ni sin alagmático perfecto entonces ¿a qué nos lleva esto? que si la voluntad de A y de B a través de la tecnología es con una firma digital es ceder el uso goce y disfrute de un inmueble al otro y por qué no si esa es la voluntad y por qué no va a tener efectos erga omnes como si estuviera otorgado ante un funcionario público por qué no si mi voluntad es inquebrantable esa que en un momento dado el juez dirá se cumple o se resuelve que está contenida en una contratación determinada ahí es donde yo creo que debe haber la amplitud para nosotros ver otras aristas ante toda la contingencia que estamos viviendo no sé cuáles serán las consecuencias porque no puedo predecir el futuro sería maravilloso tengo la bola de cristal pero sí considero que así como estamos nosotros cuatro hoy en esta tertulia maravillosa de igual manera las partes contratantes podrían utilizar estos medios para hacer valer sus derechos e intereses y hacer negociaciones fíjense que en estos días claro y Tere y yo hemos estado creo que Irma estuvo presenciando uno de nuestros conversatorios los inmobiliarios todos la gran mayoría no solamente están celebrando contratos de arrendamiento vía utilizando la tecnología sino contrataciones de operaciones de compra venta entregando la totalidad del dinero sin la posesión del inmueble esperando a que todo esto cese para hacerlo ante el registro inmobiliario que significa estamos rescatando el principio de la buena fe que siempre se sumía salvo prueba en contrario y que ha sido vapuleada ¿por qué? por los intereses de las partes por todos los fraudes y la vagabondería sobre todo por el vivismo del venezolano porque yo tengo que hablar de mi país donde estoy y aquí esa cultura es y esa es la que impera y a mí me duele a mí me duele porque nosotros nosotros cuatro como abogados no estamos avalando eso sin embargo hay muchos muchos abogados que por ganarse cuatro reales lo hacen entonces ¿cómo rescatar? aquí es el rescate del Estado de Derecho aquí es el rescate de la buena fe de las contrataciones lícitas y efectivas hacerlo a través de este medio estamos en una contingencia por Dios tenemos que hacerlo porque no se puede parar la vida y mucho menos la vida comercial el intercambio de bienes y servicios como es el arrendamiento esa es mi manera de verlo respetando las pautas que nos dan las normas de derecho común en el código civil o las leyes especiales pero sí estoy a favor de la tecnología y de que se contrate el arrendamiento efectivamente con plenos efectos valga la redundancia para todo el mundo es mi manera de verlo salvo mejor opinión de verlo Teresa Teresa ¿será que eres tú la que le vas a dar la mejor opinión? ¿por qué? ¿en qué sentido? porque como de yo te voy a decir lo siguiente yo creo que hay una hay una una un enfrentamiento realidad y derecho ¿qué pasa? esto ha sido una prueba de que nosotros estábamos dormidos y rezagados respecto al mundo y en esta área es donde más se nota justamente porque fíjate tú ¿cómo vamos a validar un contrato de arrendamiento hecho por este mecanismo telemático cuando la ley dice que tiene que pasar por ejemplo la aprobación del contrato por su nave para que sea válido luego la de arrendamiento comercial te da unas pautas y autenticado bla 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 personalmente yo siempre soy de buscar soluciones y yo por ejemplo pare veo bueno mira estamos en esta situación lo vamos a hacer y después posteriormente lo autenticamos posteriormente vamos a su nave porque considero que es más importante dar vivienda tras el arrendamiento porque considero que es más importante permitir que haya una actividad comercial justamente en este momento o sea es mi forma de verlo ya veré qué pasa después pero lo cierto es que aquí es donde está la distorsión legislativa la realidad no está recogida en nuestras leyes todo lo contrario las leyes van por un lado y las leyes van por otro por ejemplo mira hace tiempo y nosotros hemos sido cobarde los abogados yo los documentos cuando mi no preveo medios telemáticos yo he hecho pruebas a través que he celebrado asambleas de comercio por medios telemáticos y en un juicio mismo o sea nosotros hemos sido lo que hemos sido parcos en instrumentalizar o incorporar estos medios aquí quizás lo más importante y es lo que se nos olvida es que casi nadie como decía Cora se acogió o buscó hacer su firma electrónica etcétera etcétera aplicar la ley lo cierto es que para hacerlo hay que saberlo hacer bien esto es tenemos que establecer un procedimiento previo en el cual ambas las partes que estén negociando se reconozcan establezcan cuáles van a ser las líneas de comunicación el correo el número telefónico tal el whatsapp tal se den unas bases y a partir de allí siguiendo esas bases se vaya a ir concretando la negociación que se parte es decir un poquito como la teoría esta de la prueba del árbol caído o sea que yo pueda después demostrar que todo el proceso desde el principio hasta el final de la negociación se hizo cuidando ciertos elementos de forma que garanticen su seguridad que garanticen la certeza y garanticen los acuerdos y fuera de eso yo no le veo ningún inconveniente todo lo contrario tenemos que incorporarlo y allí es un llamado a atención a los abogados todos se han quedado dormidos no hemos nosotros trabajado en ese sentido además de que bueno es una evidencia que las legislaciones tenemos que reformarlas totalmente estamos totalmente atrasados insisto o sea como es posible que tú para poder darle una vivienda a una persona en arrendamiento tengas que pasar una cantidad de trámites formales en ese sentido cuando perfectamente por esta vía por una reunión de Zoom podemos nosotros evidenciar los elementos esenciales del contrato llegar al pacto y celebrarlo y esto es una prueba que perfectamente que es controlable que es garantizable cómo se produjo quiénes fueron las partes intervinientes etcétera 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 y más bien nosotros hemos sido cobardes hasta a nivel de autoridades en una oportunidad yo había evacuado whatsapp de pruebas y me lo habían valorado sin ningún inconveniente y había hecho inspecciones sobre los whatsapp la última vez ya me dijeron que necesitaba la autorización de la otra parte y también allí se nos olvida que entonces tenemos que empezar a manejar conceptos que en derecho europeo que se ha manejado mucho más con toda esta parte tecnológica de hasta dónde llega el derecho a la libertad privada al honor al respeto a tu comunicación a la privacidad entonces y allí no es fácil ¿no? y nosotros estamos totalmente pañales pero yo no tengo duda de que se pueda hacer cualquier acuerdo cualquier negociación por esta vía aquí el único enfrentamiento en materia de arrendamiento es la limitante legal pero por ejemplo en oficina galpones tenemos campo abierto porque esa es una ley que no es nada formal y no somete el arrendamiento a ninguna formalidad para su validez todo lo contrario de vivienda y locales no obstante yo sugiero porque yo lo he hecho mira esta es la situación estamos hasta esta pandemia y se hace este contrato después cumpliremos la forma ya veremos el riesgo que puede haber es bueno mínimo más hay en una compra venta o sea creo que es totalmente viable y hay que trabajar cada vez más irma yo quería agregar que los ciudadanos incluidos los abogados ya estamos perfectamente conscientes los que estamos activos que hay una legislación para que respalda la comunicación digital y que se puede utilizar los que están atrasados son los organismos administrativos es el gobernante el que no ha dado el pacto aquí en España sí pero no la aplican y no la aplican por incompetencia también porque el servicio de internet es pésimo y no ofrece ninguna seguridad pero aquí en España tú puedes mandar un documento para autenticar a la notaría por vía telemática el notario te lo certifica y cuando tú vas a hacer si necesitas hacer la firma personal porque no hayas enviado el documento con la firma digital entonces puedes dejar los documentos en digital en la notaría y sales de la notaría con las manos vacías no necesitan ningún papel y eso no es nuevo hace más de 15 años que la notaría en España y los registros están digitalizados así que el atraso nos viene de quienes nos gobiernan que en vez de tener 20 años de atraso tenemos 40 de retroceso desgraciadamente así es en efecto es así nuevamente me quedo callado así la boca no voy a hablar absolutamente nada no voy a responderle no voy a responderle a Cora de que no sabemos qué hicieron los registros de notaría martes miércoles de jueves ellos sí sacaron la cuenta de lo que hicieron aquí por ejemplo el problema de los ejemplos telemáticos es que cómo queda la coima telemática el guiso telemático por eso es que no tenemos cosas telemáticas guiso guiso porque no se actualiza el sistema y los nuevos materiales ya vas a que lo guiso de qué vive la gente entonces y lo otro me preocupa mucho cuando le damos el concepto de la ley la ley los límites de la ley primero en principal lo que pasa es que eso no es el tema que estamos hablando si te pones a ver nada de eso técnicamente es ley fueron puros decretos decretos legislativos entonces hay que estudiar hay que estudiar de verdad por qué nos hemos desviado a lo que supuestamente es legislación excepcional leyes habilitantes decretos leyes decretos constitucionales pero bueno eso entramos en otra otra pero si me interesa por ejemplo hay una realidad material y es que tenemos el COVID y el COVID ha limitado el desarrollo económico de cada una de las actividades que se realizan en estos lugares donde se alquilan bien sea para comercio bien sea para fines profesionales y la gente que vive en esas casas tampoco está produciendo el dinero entonces hubo una suspensión un decreto de suspensión de pago de los cánones de arrendamiento y es importante que la gente sepa que suspensión no significa exoneración porque entonces también bueno que si es de los de vivienda que si es lo de los comerciales que si es de los comerciales pero que no sean industriales o los profesionales esa es una de las dudas muy recurrentes y me gustaría entonces que en este momento empiece es Teresa sobre esos aspectos de la suspensión de los cánones de arrendamiento desde la perspectiva no soy yo que soy la mayor pero bueno me tienen confundida mano no 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 me tienen confundida los cuatro se ha ido en orden ok bueno como tú señalas y creo que hubo un programa que tú hiciste que donde Cora habló también de este tema de estos decretos de suspensión del pago de los cánones de arrendamiento y luego hubo una resolución del ministerio en el caso concreto de vivienda entonces en definitiva lo que se hizo fue suspender el pago y como tú bien señalas es suspender no es que no se paga de hecho por ejemplo yo tengo la experiencia que muchísimos clientes míos los inquilinos les han venido pagando un poquito con demora un poquito atrasado pero están pendientes o sea que no han permitido que se les acumule el pago que es un llamado de atención que se les hizo porque primero es una cuestión de solidaridad de muchos arrendadores que viven de esto y necesitan la plata después por ejemplo para pagar un condominio en fin muchas situaciones que van vinculadas y en círculos de retroalimentación entre ellas y que trata la parte humana involucrada sin embargo aquí por ejemplo es importante y el uso de lo que veníamos hablando de los medios telemáticos para poder hacer acuerdos en cuanto a esa suspensión y acuerdos de distintas naturalezas y yo he tenido casos en el cual es donde personas han querido entregar el inmueble anticipadamente o donde personas han querido llegar a acuerdos de cánones de arrendamiento en sus incrementos pero distiriendo lo futuro viendo qué va a pasar con la pandemia han ajustado han ajustado de repente un pago total pero con menor monto es decir baja el canon pero te adelanta un canon de arrendamiento y quizás aquí el llamado más a la reflexión es entender que en todo contrato en todo contrato hay dos partes y las dos partes tienen derechos y deberes tan válidos los de unos como los de los otros que el mismo derecho común ya de antes no era necesario y aquí coincido mucho con lo que siempre señala Roberto de que esa interferencia es interferencia es interferencia realmente el mismo derecho común prevé este tipo de situaciones causa mayor hecho por tuito hecho el príncipe como más o menos proceder y deja mucho el acuerdo de las partes como porque cada circunstancia va a ser particular tiene unas características propias entonces lo que hizo fue estos decretos de alguna manera normar lo que hasta dónde o cómo pudiera llevarse a cabo estas negociaciones durante este periodo hasta septiembre que quedaron suspendidos y que siempre hago la salvedad que posiblemente lo prorroguen porque si ahora es que estamos en la peor parte de la pandemia pues es muy posible que también la suspensión sea prorrogada entonces acá el llamado es que entendamos que en este contrato ahora se pudo ver roto el equilibrio contractual el contrato se hace basado en unos supuestos en una causa que se nos olvida mi causa es poder trabajar en el local que aquilé si yo no puedo trabajar ya yo no tengo el mismo interés no tengo la misma causa pierdo el efecto y la otra persona si no recibe el canon que fue su causa porque te percibe una renta ¿qué hace? entonces hay que ver conceptos como el equilibrio contractual hay que ver cómo pasó con la causa de ese contrato hubo gente que recién estaba firmando el contrato para montar un negocio me pasó con unos clientes ajá y resulta ser que no han podido ni terminar la decoración y me dicen y tengo que seguir pagando si no puedo ni abrir la puerta y efectivamente entonces allí el llamado sobre todo es a racionalizar muy bien en qué consiste el contrato cuáles son las características propias no solo del contrato sino de las partes y entrar en un plano de negociación negociación que perfectamente pueden hacer por estos medios electrónicos que estamos utilizando ahora adicionalmente de ellos considerar que el efecto de la pandemia puede tener un efecto muy grande a nivel económico como ya se está viendo a nivel mundial entonces estamos hablando en estos días me dice un cliente no no es que ahí el canon estaba en mil dólares y le estaba ahorita hay que revisar porque ya hay una merma económica que este señor no va a producir jamás para poder pagar mil dólares te va a tocar de repente renegociar o ver una suma que se acertaba por lo menos en este momento y después se volverá a negociar otro monto un inmueble vacío la gente no toma eso en cuenta un inmueble vacío no solamente se deteriora y además el gasto lo asume solamente entonces el arrendador sino que está en riesgo en este país de que lo invaden que lo toman entonces todos esos factores a la hora de negociar deben ser considerados y el abogado intermediario que esté llevando la negociación tiene que tener mucho tino en hablarle claro a su cliente y amende entonces como dije aprovechar esta época para poder llegar a acuerdos y convenios que puedan ser satisfactorios y convenios que quizás no vayan a ser definitivos van a tener que ser paulatinos es decir ver en forma progresiva que se va arreglando entre las partes según lo que vaya pasando con la pandemia hace una semana atrás estábamos 7x7 esta semana cuarentena radical y esperamos que esta otra va a ser igual entonces los supuestos de hecho de una negociación que hicimos hace 15 días no son los mismos de ahora esto va a ser totalmente movible lo cual entonces llama todavía más la atención que debe privar la voluntad de las partes el consenso la negociación debemos dejarlas a ellas con una buena orientación de un abogado que los pueda ayudar a mediar esa es la palabra mágica mediar negociar Irma tienes que hablar entonces es más como este tema de empezamos digamos con con lo de cómo quedan esos cánones de arrendamiento suspendidos quiero mezclarlo ya como digamos para el puente del otro tema que quiero plantear contigo que es el de la suspensión pero también el tema de los ajustes de los cánones de arrendamiento indexación o no como la variación del cánon con ocasión a el valor de la moneda y también la situación general en la cual se desarrolla el contrato hubo una pandemia va a haber más ofertas de unos menos ofertas de otros cómo queda eso tan esencial del contrato de arrendamiento que es el cánon bueno la legislación que está vigente nos obliga a dividir por usos entonces el contrato de arrendamiento de vivienda no hay manera de hacer ajustes legalmente aceptables sino a través de una nueva regulación en la sunavi y yo para aclararle a las personas que me preguntan no les hablo de suspensión de los pagos de alquileres sino de diferimiento y un diferimiento que puede ser negociado es decir te pagué el primer mes pero después he tenido un atasco económico te lo pagó al tercer mes el segundo o me espero hasta el primero de septiembre que es lo que dice la resolución de la sunavi del ministerio de vivienda en fin pero el monto del alquiler en vivienda es fijo porque en este momento ni siquiera pedir una nueva regulación porque es una vista cerrada como toda la oficina pública vamos entonces a hablar de los locales comerciales que tienen otro régimen porque si el local comercial ha estado cerrado todo el tiempo porque es de los servicios que no se permite abrirlos entonces ese local comercial tiene el privilegio del diferimiento hasta el primero de septiembre con todas las variantes que señaló Teresa en que se puede negociar algunos aspectos sin diferirlo completamente o por un tiempo etc. el otro extremo son los locales que han estado abiertos todo este tiempo de la declaratoria de la pandemia que son farmacias o sea todos los servicios de salud de alimentación lo básico y una cosa que no se ha mencionado explícitamente pero el transporte tampoco se ha suspendido totalmente porque la gente tiene que desplazarse para ir a trabajar a un hospital etc. en esos casos los locales comerciales deben continuar pagando sus alquileres tal como fueron pactados y si fueron pactados a mi manera de ver con unos ajustes en mitad de los tiempos de la cuarentena pues tienen que honrar su contrato tal como fue pactado salvo que una situación específica haya mermado sus ingresos caso en el cual podrían negociar un diferimiento de ese ajuste de alquiler el tercer caso son los locales comerciales que estaban cerrados pero que en una segunda etapa de la cuarentena les han permitido abrir como tengo entendido que abrieron peluquerías que abrieron librerías en fin algunos locales esos locales en el primer momento cuando les permitieron abrir se entendía que a partir de ese momento ellos debían empezar a honrar sus contratos de alquiler y si habían dejado de pagar el primer mes o el segundo mes porque era cuarentena y tenían el privilegio de ese diferimiento pues tienen la oportunidad de negociar el pago de sus alquileres atrasados que no fue un atraso voluntario sino el beneficio de la suspensión pero a partir del momento en que abren deben honrar sus contratos pero después vino esa orden del 5 más 5 es decir 5 días abiertos y 5 días cerrados lo cual es una catástrofe desde el punto de vista del orden socioeconómico eso es un desastre y después lo cambiaron que no era 5 más 5 sino 7 más 7 o sea todas esas variantes que ha ido introduciendo el gobierno tienen una influencia en el desarrollo económico de los gobiernos porque una farmacia puede haber estado abierta todo el tiempo pero una peluquería no la peluquería abrió 5 días y cerró ah no pero antes de cerrar dijeron que eran 7 días sí pero ya el personal de esa peluquería ya no iba a ir el día 6 y el 7 entonces pasaba la semana en que tenían cuarentena estricta y ahora vuelven y empezaron es verdaderamente caótico y desde el punto de vista sanitario porque eso se lo oía un médico epidemiólogo aquí en España eso es un desastre porque el tiempo de incubación de la enfermedad no son 5 días ni son 7 son 14 entonces gente que se pudo haber contagiado en sus días de trabajo guarda cuarentena estricta 7 días y cuando vuelve al trabajo es que va a contagiar a su compañero o sea verdaderamente que no han tenido consejo de especialistas para establecer eso y eso tiene una incidencia catastrófica en los contratos de arrendamiento de los locales así que pues muy buena voluntad tienen que poner propietarios arrendadores administradores inquilinos para ver cómo van parchando una situación que no es estable y en la cual hoy trabajo pero mañana no que es terrible no muy 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 grave y muy grave no solamente en el contexto del COVID como digamos este fenómeno global sino la realidad venezolana como la teníamos arrastrando y yo creo que hay que a veces cuando hablamos de estos temas nos olvidamos de aspectos muy interesantes y uno de ellos es el equilibrio económico del contrato de la relación contractual y de la propiedad porque si hoy vamos a suponer que entre no sé cómo tienen ustedes dispuesta esta pantalla pero entonces estamos Irma yo estoy viendo que estoy al lado de Irma y Cora cada uno la tiene diferente claro pero entonces imaginémonos que porque perfectamente puede ser válido que Irma y yo somos arrendadores de un inmueble y se lo estamos asquilando a Cora y de a Teresa que están del otro lado de la pantalla como lo estoy viendo yo ahorita que las estoy viendo ustedes en ese momento ese inmueble cuesta 100 100 unidades de lo que sea 100 dólares 100 millones o lo que sea y el canon mensual va a ser uno por poner un ejemplo ese equilibrio del momento que nosotros celebramos debería mantenerse a lo largo de todo la relación contractual si entre 100 años si dentro de dos años por las razones que sea sea COVID sea devaluación si el inmueble sigue valiendo 100 o vamos a suponer que el valor del inmueble también subió subió de 100 a un millón o a mil y tú sígueme pagando ese uno hay una desproporción tal en ese equilibrio económico del contrato que me está afectando a mí la propiedad entonces tú te estás o sea ustedes que son digamos las inquilinas Cora y Teresa que están pagando uno por un inmueble que vale un millón cuando tenían que haber pagado X para mantener el contrato está en detrimento de nuestra propiedad entonces nosotros nos estamos empobreciendo y ellas enriqueciéndose y si bien exclusivamente técnico no es un enriquecimiento sin causa si hay un abuso de derecho y me está generando un daño entonces son las cosas sustantivas de derecho civil que no se están estudiando que no se contemplen que no se valoran mira Roberto el tema que siempre perdón el tema de siempre y lo voy a sostener y lo voy a reiterar a lo largo de mi vida públicamente como sea escribiéndolo soñándolo es que mientras que tú legisles en este país es nuestro país que tanto queremos y que de aquí no nos movemos salvo cosas o situaciones excepcionales como la ermita mira mientras que legislemos para una población dividida nosotros nunca vamos a lograr nada Venezuela está dividida desde el punto de vista arrendaticio aquí están los arrendadores y aquí están los arrendatarios no es la población completa ¿qué pasa? cuando nosotros promulgamos estas leyes no importa cuáles porque para mí la mejor fue la ley del 2029 la ley de arrendamientos inmobiliarios que Tere e Irma están completamente de acuerdo conmigo no te digo a ti porque tú eres el moderador que dijiste que no ibas a hablar y estás hablando más que un perdido pero no importa no está hablando pobrecito está contento está hablando porque yo lo estoy cachando cállese usted que este programa es de nosotras tres entonces te amamos fíjate mientras que nosotros legislemos no importa quién estamos siendo legislado por lo que ahorita están ¿verdad? mientras que sea de esa manera ¿qué pasa con el arrendatario? ok Teresa habla de que hay que conciliar y mediar Irma dice el equilibrio avalado por ti pero yo pregunto si yo soy un inquilino que yo soy el rey de los helados el papá de los helados como hablamos aquí y yo sé que si yo no pago ni siquiera una medida de secuestro me puede decretar un tribunal porque lo piensa el juez 20 mil veces en comercio hay que pasar por go hay que pasar por la dirección de gerencia comercial para una simple medida preventiva que no ha sido desnaturalizada ni desaplicada en el CPC como es el 599 entonces me pregunto ¿qué pasa cuando no hay esa conciliación esa mediación esa comprensión de la buena fe que ese arrendador necesita su dinero aunque sea la mitad de ese cano de arrendamiento por la vivienda o por el local de comercio cuando he escuchado propietarios que me lo dicen pero inquilinos que me dicen ay doctora Cora estamos en pandemia yo no tengo porque mire yo estoy trabajando a puerta cerrada pero yo no tengo por qué pagar yo no tengo por qué pagar entonces tú inculcarle a esa persona una cultura de equilibrio de sobriedad en el contrato cuesta mucho aquí en Venezuela es una labor que hay que hacer igual que la labor de llevar a la utiliza por medios telemáticos porque ese señor puede reaccionar si nosotros no estuviéramos en mora y estuviéramos tan rezagados con la nueva tecnología a nivel de país de ciudadanía donde incluso también cuando necesitar una clase cuesta arriba para los alumnos porque no hay servicio como comentaba Irma pero eso es lo que hay que proponer hay que trabajar en concretar justamente eso cambiar en eso estamos espérate en eso estamos todos por lo menos nosotros que somos pensantes cállese nosotros que somos pensantes y que estamos estamos manejando en las áreas te veo hermosísimo cuando te ponen la mano en la boca porque parece que fue un tapabocas un tapabocas o una mascarilla humana pero definitivamente por favor eso me gusta más oye y es rojo claro es rojo claro por qué vamos vamos Roberto sigue porque si no nos quedamos en este tema mira no voy a opinar simplemente voy a preguntar más allá de los de los casos reales porque recuerdo el tema y el título del libro de Irma los últimos inquilinos yo soy de los que piensan que no existe arrendamiento pero cómo puede una sociedad un estado recuperarse sin un piso jurídico más allá de muchísimas otras cosas en materia inmobiliaria en general por supuesto pero más específicamente inquilinaria cuáles son las propuestas que cada una de ustedes le haría a crear un piso jurídico suficiente para crear seguridad jurídica para levantar un país en esta materia porque sabemos que hay laboral hay sindical hay este de energía transporte pero en materia inquilinaria cuáles son las propuestas de ustedes que en materia esta ya arranca yo voy a decir una cosa yo considero que la especulación en materia de arrendamiento de cualquier tipo de inmueble se acaba con la abundancia así que hay que empezar por estimular la construcción principalmente de vivienda que lo demás no necesita estímulo eso va a salir solo así es inversiones estimuladas y apoyadas y avaladas por el estado para hacer vivienda de clase media baja no pensar que todo el mundo es un marginal y que le va a hacer una vivienda mediocre para que se conforme no señor todo el mundo es igual ahí empezaría la base para poder sobre eso construir una legislación de arrendamiento para todo tipo de inmuebles quizás con algunos apartes específicos para los comercios para las oficinas para las viviendas pero la ley una sola mira cuando tú mencionas con el aval del estado tú no crees que llamaría más la atención si el estado dijera no me meto en este lío llamaría más la atención yo no estoy diciendo que el estado construya yo estoy diciendo que el estado estimule por vía de impuestos por vía de avales en fin las vías de estímulo son infinitas pero mientras no haya abundancia va a continuar la especulación va a seguir la gente malviviendo en ranchos en lugares de riesgo ese es el secreto donde hay abundancia no hay especulación así es Cora mira yo pienso yo pienso que este avalando lo que dice Irma que es verdad que hay que estimular la construcción para ello primero que la mentalidad es fundamental este yo creo que alguien lo dijo que un pueblo sin educación es un pueblo que no surge es un pueblo pobre es un pueblo que realmente no tiene incentivos de ningún tipo ¿qué pasa? si el estado estimulara ¿verdad? y se le diera el sitial de honor que tiene y que siempre ha tenido la empresa privada yo estoy segura que la situación aquí en Venezuela sería diferente y podríamos legislar para obtener un código inmobiliario único maravilloso que yo estoy segura donde arrendador y arrendatario se sentarían en una mesa de negociaciones de la manera más equitativa cordial sin todos estos tramas donde el vivismo está yo voy a echarle la broma al otro y el otro le echa la broma al otro no podemos seguir viviendo así peleándonos de esa manera y parafraseando a Teresa cuando ella hablaba de la mediación de la conciliación en la fijación del alquiler o del convenio de alquiler con motivo de la suspensión de los pagos mira yo creo que podríamos hacer una gran obra yo soy una mujer de fe yo pienso que lo voy a ver no sé cuándo pero si les voy a decir algo de manera cuenta por ahora no lo voy a ver tal como están las cosas dadas en Venezuela el arrendamiento es lo que menos importa no voy a decir que no existe como dices tú porque ya te pusiste eso espera un momentito tú estás muy equivocado me dijo porque tú sabes cómo es la cosa yo voy a poner el mío también yo no puedo contigo y yo no voy a quedar en estado de indefensión sin mascarilla entonces yo me pongo mi mascarilla yo no sé ustedes muchachas pero me gustaría que se las pongan porque esto tiene que ser equitativo entonces yo no voy a poner esa cosa horrible porque aquí nos estamos estamos cada quien está solito no está contagiando a nadie mejor que nos maquillamos pero yo unirnos nos vamos a tapar imagínate yo estoy de acuerdo con Roberto por cierto como estamos de tiempo que no no sé dónde estamos aquí tenemos hablando ya según llevo la cuenta una hora una hora pero viste entonces puede hablar un poquito más podemos hablar no mira lo que quería era básicamente ya ir para ir cerrando y date cuenta que estamos hablando sobre los los retos y los temas digamos álgidos lo que la gente le puede llamar la atención pero no podemos cerrar sin un tema que ya habíamos hablado Irma tú y yo pero quiero que lo retomes un ratito porque tú eres la líder en ese punto que son medios alternativos de resolución de conflicto además invitamos a todos los que nos vean para que busquen ese video en el cual estamos tú y yo hablando pero si quiero que tú me digas cuál es la función de los medios alternativos de resolución de conflicto y más específicamente el arbitraje en materia inmobiliaria en general inclinaria más particular para la recuperación del mercado inmobiliario en Venezuela Bueno yo voy a hacer un súper resumen la base fundamental constitucional de los medios alternativos está en el artículo 253 no como dicen en el 258 no el 253 dice que la administración de justicia está en manos de los ciudadanos son los ciudadanos los que deben elegir de qué manera y ante quién van a resolver sus controversias sus litigios sus diferencias basado en eso el artículo 258 estimula la utilización de los medios alternativos menciona la mediación el arbitraje la justicia de paz ahora concretando con el arbitraje hay hay dos tipos de inmuebles en los cuales se puede usar el arbitraje y uno en que se ha dicho que no pero que yo digo que sí y lo voy a explicar en materia de arrendamiento comercial que recientemente el 18 de octubre del año 2018 la sala constitucional levantó la aplicación de la prohibición de arbitraje en materia de arrendamiento comercial y dio un paso más ordenando la apertura del procedimiento de nulidad de ese literal J del artículo 41 de la ley de arrendamiento comercial así que tenemos claro que en materia comercial se puede utilizar perfectamente el arbitraje y los otros medios alternativos también porque eso depende de la voluntad de las partes en oficinas galpones consultorios educacionales etcétera también se puede porque allí hay un amplio margen para la autonomía de la voluntad en cuanto a vivienda yo considero que hay que respetar el procedimiento previo administrativo que se desarrolla ante SUNAVI cuando se plantea una divergencia entre propietario y arrendatario que normalmente se produce cuando el propietario quiere la desocupación la terminación del contrato una vez que se celebra la audiencia conciliatoria en SUNAVI y que SUNAVI da su decisión sea cual sea a favor o en contra las partes si tienen en el contrato una cláusula arbitral pueden ir a arbitraje en todo el periodo que hubiese sido ante el poder judicial en vez de ir al poder judicial van al arbitraje todo lo que se llama la etapa de conocimiento es decir alegatos pruebas informes y sentencias una vez que se tiene la sentencia si la sentencia es favorable a la desocupación porque si la desocupación es negada ahí no hay más nada que hacer pero si acuerdan la desocupación hay que volver con el laudo en copia certificada a SUNAVI para solicitar que se consiga el refugio vivienda provisional o vivienda definitiva para el inquilino porque eso es lo que dice la ley contra el desalojo arbitrario así que respetando todas las leyes se puede ir a arbitraje en cualquier tipo de contrato de arrendamiento sea cual sea su uso con la peculiaridad de que en la parte de vivienda hay que pagar el peaje de pasar por la administración pública hasta por go mire ustedes se imaginan que yo sea abogado de una empresa inmensa transnacional que construye cientos de miles de inmuebles destinados para el arrendamiento cuando voy a venir a construir aquí en Venezuela no no claro es que en las condiciones actuales es que es más mira cada vez que alguien habla generalmente con toda razón de que hay que modificar la ley tal la ley cual le digo señores este no es el momento la legislación que tenemos aunque esté de patacoja vamos a respetarla porque si vamos a la asamblea la asamblea nacional no tiene ni el tiempo ni las herramientas ni los recursos para discutir y modificar una ley además si la prueba la asamblea nacional la constituyente lo anular entonces estamos en una situación de indefensión terrible por eso es que hablo de 20 años de atraso y 40 de retroceso es terrible como han avanzado los países hablando solamente de Sudamérica en que he estado recientemente en foros web que me quedo maravillada como han avanzado y como tristemente nosotros nos hemos quedado atrás teniendo la gente preparada para avanzar y no lo han podido hacer eso es una enorme tristeza bueno entonces es que fíjate tú don Roberto fíjate tú que hay una cuestión que por lo menos yo trabajo en una comisión en la academia de ingeniería y hábitat estoy allí y por supuesto que lo que siempre dicen hay que cambiar las leyes hay que cambiar las leyes hay que cambiar las leyes y una de las cosas que siempre les digo es no se trata de leyes hay que cambiar mucho más allá si nosotros logramos cambiar todo esta filosofía política que tenemos empezamos a respetar los derechos económicos derecho individual derecho a propiedad la misma legislación solita es que lo estamos viendo en el tema de hoy he estado completamente en el tapete las leyes dicen una cosa y la realidad y el mercado marcan otra y eso que estamos en un mercado golpeado imagínate tú si estuviéramos bajo unas unas condiciones de una economía más o menos estable más o menos floreciente es que la oferta y demanda se daría sola y las mismas pautas se las iban a dictar las partes no necesitaban tanta regulación ellos mismos iban a fluir entonces lo que se requiere es cambiar la política la formulación del estado que hemos mantenido en estos últimos tiempos retomar otra conceptualización y luego las mismas pautas van a dar luz a todas estas leyes que necesitamos nuevas y que tanto se requieren para que venga la inversión extranjera de hecho desde el punto de vista que tú a mí me han contactado muchísima gente que quiere invertir porque claro se supone que hay buenos precios pero cuando uno les da el panorama hasta ahí llegan las conversaciones la seguridad jurídica muerta pero no es solamente la seguridad jurídica es las condiciones económicas políticas es la interferencia administrativa del estado en todos los ámbitos etcétera etcétera seamos digamos ya mayorcitos sino porque ya tenemos digamos nuestras ideas claras pero tenemos muchos muchachos que están en los primeros años de la carrera o incluso recién graduados que están empezando a hacer estudios de especialización sea en materia de derecho público de derecho privado que yo creo que a ellos es que merecemos o merecen y que le destinemos las reflexiones finales de aquí entonces me gustaría que en el mismo orden que los tengo yo aquí porque no es otro orden que yo estoy viendo de izquierda a derecha en mi capa pantalla que van a ser Irma luego Cora y luego Teresa sus digamos sus recomendaciones sus palabras de ánimo por qué estudiar derecho en Venezuela y específicamente en esta área que ustedes se desarrollan que es el tema inmobiliario en general cómo conectar a esos estudiantes esos muchachos con el derecho con Venezuela y poderla sacar de este hueco donde andamos Irma bueno pues siempre vale la pena estudiar derecho porque los derechos que no se ejercen son los que se pierden así es que hay que estudiarlos y hay que apoyar a esas personas sean clientes o no para que los ejercen y que no se rindan a mitad de camino seguir adelante ejercer sus derechos para que no los pierdan fundamental ¿yo? sí ¿tú? no no te escuché no te escuché estaba escuchando a Irma estaba embelezada escuchando a Irma bueno ¿qué le dedicas tú? es más yo creo que tú tienes tú llevarás alguna alguna cuenta más o menos de los estudiantes que han pasado por tus cátedras imposible desde el año 86 desde el año 86 a la fecha ya yo perdí la fecha ya yo perdí la cuenta y he perdido la cuenta de las veces que he sido madrina de promoción y he perdido la cuenta donde he sido conciliadora con los muchachos en la dirección de la escuela etcétera etcétera bueno yo siempre lo digo que los muchachos los estudiantes ellos son el mejor legado que nosotros como profesores conscientes y que estamos dedicados en cuerpo y alma a la docencia porque nos gusta y los cuatro a los cuatro nos encanta pues bueno mira ellos son el futuro del país son la generación de relevo y creo que sí vale la pena continuar estudiando nuestra nuestra profesión que es el ejercicio del derecho yo no digo que vayan a ser litigantes como hemos sido nosotros no pero que sí estén involucrados en esto en toda esta vorágine porque esto va a tener un buen fin y vale la pena que se capaciten si ellos tiran la toalla como decimos nosotros agarran y dicen bueno voy a meter toda la cantidad de sueños en una maleta y me voy para otro país evidentemente que les va a ir bien porque son muy jóvenes y ellos tienen ese potencial pero va a llegar un momento que cuando ellos miren atrás ellos van a a desear con anhelo volver para acá como conozco a más de uno ¿por qué? porque estas son sus raíces porque aquí vale la pena luchar y luchar porque en materia inmobiliaria yo a lo mejor no sé si lo vea yo soy una mujer de fe pero yo estoy casi segura que vamos a ver ese código inmobiliario que hemos que hemos proponado en la tarde de hoy y que sabemos que va a ser una realidad porque si personas como Irma como tú y como Tere quieren y me consta aman este país y esta materia ¿por qué no? claro que sí no podemos mira no podemos dejar que esos sueños dejen de ser reales yo soy una mujer que considero que los sueños están allí y que hay que buscarlos nunca ninguno de nosotros ha dejado de tener sueños en la medida de su realidad el mío es seguir en la docencia porque adoro esto y creo que yo puedo ayudar a esos muchachos que están allí a que cumplan sus sueños y que se queden aquí ustedes no tienen idea cómo uno hace ese esfuerzo porque ellos están a punto de graduarse y ya tienen la maletica lista pero cuando tú sabes cómo llegarles cuando tú sabes cómo incentivarlos y decirles si vale la pena son tus derechos como decía Irma entonces si tú no los conoces si tú no los desarrollas entonces ¿cómo vas a hacerlo valer? échale pichón a la vida y persigue tu sueño es mi manera de verlo a lo mejor un poco romántica a lo mejor un poco fantasiosa tipo Frida pero yo considero que sí vale la pena Tere bueno fíjate tú Roberto yo creo que para mí el simple amor que le tengo a mi profesión al derecho la importancia que tiene dentro el rol que tiene dentro de la sociedad ya es un motor y es un motor que trato de transmitir a mis alumnos es algo y he tenido la satisfacción de que ellos me dicen que a veces han estado ya desolucionados de capa caída oye y estar en las clases es como retomar esas ansias aquella ilusión de por qué estaban estudiando derecho pero hay algo que yo creo que a nosotros se nos olvida y cuando uno es estudiante cuando es joven uno dice que es fastidio es la historia ¿sabes? hay muchas cosas que han pasado antes y si las conociéramos y superamos los resultados no habría razón alguna para estarlas volviendo a repetir y sin embargo caemos yo a mis alumnos les hice leer por ejemplo a los juristas del horror tantas cosas de ese estilo y están allí y pareciera que no aprendemos que el ser humano es como que es terco ¿no? entonces creo que es fundamental darle esa esa orientación al alumno revisa estudia un poco la historia y la historia aplicada para que pueda sacar sus conclusiones tener un criterio razonar y evitar que se repitan los mismos errores que ya se han cometido y que volvimos y volvemos a insistir de ello eso por una parte por la otra parte yo creo yo les digo que este es el momento histórico más lindo en los últimos tiempos que ha tenido Venezuela es un reto constante el que ama el derecho este es el momento de dar la batalla se abren puerticas chiquitas las otras te las tiran en la cabeza vuelves a insistir otra puertica más y se abre un poquito más y vas logrando que el derecho se abra camino porque el derecho es sentido común porque el derecho es lógico porque el derecho es necesario y es un momento que por mucho que quieras el mismo se abre y el mismo se va conquistando los espacios que es lo que Irma dice ejercer los derechos y ahí se viene un poquito el rol social del abogado ese rol social del abogado es no dejar los espacios abiertos no dejar de representar no dejar de seguir sus instintos sus valores sus principios sus conocimientos y voy a poner un ejemplo yo a pesar de la provisión de los contratos de la ley de arrendamiento comercial del arbitraje yo seguí poniendo mi cláusula arbitral la notaría me pone y dice lea bien y dice que en el caso de ser declarado le dice porque estoy segura que lo van a declarar inconstitucional yo quiero ir a arbitraje y de hecho se me ha salvado muchísimo porque ahora que ya fue declarado pues yo sigo con mi cláusula y por qué porque tenía fe porque sabía que eso era inconstitucional porque tengo unos conocimientos sólidos entonces creo que eso eso es lo que hay que darle a ellos esas herramientas que ellos se sientan fuertes y que entiendan que el derecho va más allá de un momento una oportunidad o de un caso concreto el derecho va creando situaciones y condiciones para toda la universalidad de ciudadanos donde estén porque a veces uno es local otro es internacional entonces creo que eso es lo más valioso y que lo sienta como un reto yo siempre le digo hasta por dignidad si tú crees en el derecho tú no puedes bajar la cabeza restándote dignidad a tu profesión y a tu creencia cuando ves que hay abusos cuando se están cometiendo inconstitucionalidades cuando se violan principios de derechos comunes fundamentales entonces ahí se yo creo y ellos eso lo apasiona de hecho y voy a terminar con una anécdota cuando se elige la asamblea nacional que empezaron a publicar los fallos y la sala constitucional a declarar los inconstitucionales fue de mi mismo grupo de alumnos que nació la idea de que vamos a revisar las sentencias para ver en qué falló la asamblea nacional si la asamblea tuvo razón o cómo o qué fue o sea dónde está el truco que usaron ellos fíjate tú qué interesante un poco de meternos en la mente criminal para ver por dónde fue la caída y dónde fue que no cubrió la asamblea nacional nuestros diputados donde no abarcaron y dejaron ese hueco por donde los pudieron atacar qué bonito que ellos mismos haya salido esa iniciativa son experiencias que son valiosas y creo que eso es lo que tenemos que sembrar y propiciar en nuestros alumnos entender que esto es un momento histórico sumamente valioso comparto todas y cada una de sus reflexiones finales me tengo que poner la la ¿cómo se llama? la el tapaboca para no opinar yo porque ustedes son las las dueñas de esta de esta tertulia que además estaba decirles que queda abierta para nuevos temas que quieran desarrollar quedo incluso animado y ansioso de más temas y más reuniones sé que vendrán otras Irma Cora y Teresa muchísimas gracias por todo esto gracias a ti por reunirnos por darnos este espacio y compartir tan lindo porque sabes que hace falta siempre tú haces una gran labor tú haces una gran labor siempre te lo digo y en efecto como tú estabas diciendo y tomando también la idea de Irma que me marcó en efecto el derecho es libertad y renunciar al derecho es renunciar a la libertad así es el derecho no lo podemos verlo como mucha gente lo ha tratado de inculcar o imponer como instrumento de oposición y de opresión es todo lo contrario así es muchas gracias estamos encantadas hablo en nombre de las tres y vamos a prepararnos otros temas y hacemos otra tertulia seguro esta es tu casa Irma dale chao un abrazo Cora Irma y un abrazote a ti Roberto de verdad que es un gusto esta tarde un beso chao gracias Roberto ya te escribí ya les escribí